En los últimos meses no hemos hablado de otra cosa, tanto en la prensa como en redes sociales, que no es el impacto del COVID-19, las muertes, los contagios, la cuarentena, las consecuencias económicas y el manejo por parte de los tomadores de decisiones. Y no es para menos. Tan solo en México, según cifras oficiales, hay más de un millón de casos y 102 mil muertes. Y en el mundo ya suman casi 60 millones de casos y 1.4 millones de muertes. Sin embargo, existe otra pandemia, cuyos casos uno a uno representan pérdidas sórdidas e irreparables, y que de manera silenciosa la significan en nuestro país y en el mundo. Hablo de las muertes ocasionadas por la violencia vial. Según la OMS, son 1.4 millones de personas que mueren al año. Exactamente el número de personas que han fallecido por COVID. Y durante estos 23 segundos que he hablado, ya murió otra persona por violencia vial en el mundo. Son países como el nuestro los que encabezan la penosa lista dentro de los que más muertes tienen en el mundo. Para muestro un botón. Según el CONAPRA, en nuestro país al año mueren 14 mil personas por hechos viales. Sí, muertes violentas y prevenibles todas. Niños y jóvenes son los más afectados. No es suficiente este dato para horrorizarnos. Aquí va otro. Estas muertes representan el 35% de las muertes ocasionadas por el narcotráfico. ¿Es una exageración? No. Simplemente no lo quieres ver. Habiendo establecido este principio fundamental de la agenda global, viene el siguiente. ¿Cómo prevenir estas muertes? Partiendo de otro principio. Ya de la Johns Hopkins University, la OMS y la Cruz Roja. Las personas cometen errores. Y como ellas cometen errores, entonces es indispensable planificar un nuevo sistema vial, donde de forma sistémica se integren todas las variables que incluyen en los hechos viales. Personas, vehículos, calles, también factores sociales. Y así lograr cero muertes. El hecho vial no se podrá prevenir en algunas ocasiones, pero sí la muerte y la lesión. Y sí es responsabilidad del gobierno prevenirlo. Esta otra pandemia nacional y global es mi causa. Y la de muchos. Por último, no puedo dejar de comparar ambas pandemias. Y partiendo del hecho de que desde la perspectiva de salud pública en el ámbito de seguridad vial, las personas cometen errores. No deja de hacer sentido que bajo este principio también se actúe para controlar las muertes y contagios por COVID. Porque las personas cometen errores es que el gobierno no puede dejar únicamente en sus manos el control sanitario de la pandemia. Transferir es la responsabilidad de contagiarse o no. La contención y control de la pandemia debe estar en manos de estos gobiernos. Es su responsabilidad, al igual que con las muertes viales.